Creo que Chivas es de las mejores fuerzas básicas y no es la mejor a mi punto de vista aquí en México. Los resultados respaldan las palabras de Ramón Morales, técnico del equipo sub-17 de Chivas. Actualmente marchan en segundo lugar general, pero este gran trabajo de fuerzas básicas que se ha realizado durante años no se había reflejado en los últimos torneos en el primer equipo. Ramón aclara que el salto de juveniles a primera división no es nada sencillo. El paso a un primer equipo conlleva mucho una mayor responsabilidad a muchas cosas. El éxito de Ramón con su equipo se lo agradece a que se preocupa no solo por el futbolista, sino por el ser humano. Bueno, por supuesto, Ramón le quiere poner su sello, su idea. Uno de mis sellos es que ayudamos a seres humanos, son personas que buscamos darles herramientas para que puedan ejercer una profesión que es el futbolista. Pero todo proceso requiere de paciencia y continuidad para poder ver los frutos. El equipo, hablando del primer equipo, tuvo resultados negativos, ahorita están siendo positivos y ahorita creo que se nota el trabajo que se ha hecho con los muchachos desde mucho tiempo. Muchos de los muchachos que inclusive están jugando la Copa MX son salidos de fuerzas básicas de Chivas. Parece que la tempestad ha cesado en el primer equipo luego de sus dos recientes victorias. Ahora habrá que ver si mantienen la constancia que tienen los juveniles del rebaño sagrado. René Romero, Azteca Deportes. René Romero, Azteca Deportes.